¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de mezcla y masterización. Yo soy Olvide y en este episodio vamos a ver algo muy importante que se conoce como estructura de ganancia o como Gain Staging en inglés. La estructura de ganancia es un proceso muy importante porque es lo que nos va a permitir tener una muy buena calidad de sonido hasta al final tener un buen Headroom, tener un buen espacio para mezclar, masterizar, aplicar efectos y también para poder tomar muy buenas decisiones al momento de estar seleccionando los plugins con los que queremos procesar nuestros sonidos. Antes de eso un pequeño resumen del video anterior que era el de ganancia contra volumen. ¿Cuál era la diferencia? Entonces si lo quieren ver por aquí está arriba a la derecha es el episodio anterior pero básicamente el resumen es que la ganancia es la señal antes de entrar a nuestro plugin a cualquier proceso que le estemos haciendo y el volumen va a ser la salida al plugin y si estamos hablando de que hay una cadena como en este caso entonces esta sería la ganancia antes del plugin y ese sería el volumen de este plugin o la ganancia del que le sigue en la cadena no que en este caso sería un ecualizador ese es el resumen. Vamos a comenzar entonces por lo más elemental de qué es la estructura de ganancia son estos procesos que y decisiones que nos van a permitir que la ganancia a lo largo de todo el flujo de la señal esté controlada esté saludable y de esa manera también el volumen sea ideal al momento de llegar a la etapa de mezcla y lo podamos equilibrar fácilmente tener una buena calidad que no haya distorsión ni clipping digital. La estructura de ganancia comienza desde el momento en el que nosotros decidimos cuál va a ser el volumen que va a tener uno de nuestros sonidos de nuestra fuente aquí del episodio anterior voy a apagar todos los efectos para que lo podamos escuchar directamente teníamos este sonido ok esa es nuestra fuente es un sintetizador bastante común normal lo tenemos aquí en el canal 1 y podemos ver aquí la señal estamos alrededor de unos entre menos 12 menos 10 decibeles y de repente tiene un pico no entonces está más o menos por acá algo que normalmente se tiene como recomendación y que es herencia de cuando todo era analógico es que este volumen desde la entrada debe estar aproximadamente en unos menos 18 en este caso hablando digitalmente menos 18 decibeles en full scale una de las razones principales de por qué estamos alrededor de ese nivel es porque todos los plugins tienen una codificación entonces no es lo mismo si un plugin como por ejemplo un ecualizador recibe una señal con una ganancia muy alta porque al estar en esos valores tope cuesta más trabajo que esté manejando esa señal pensemos por ejemplo en un vaso de agua que es uno de los ejemplos más usuales que se dan si tengo mi vaso de agua y lo lleno hasta la mitad de agua vamos a decir que es un vaso te no es un vaso te de un litro entonces yo le pongo medio litro de agua tengo todavía un espacio puedo echarle todavía medio litro más y no pasa nada entonces si yo quiero caminar con el vaso no pasa nada si quiero agitar un poco el vaso no pasa nada no se tira el agua vamos a decir que ahora le ponemos 750 mililitros 800 mililitros está cerca de llenarse puedo todavía caminar o agitarlo pero lo tengo que hacer con cuidado antes de que empiece a tirar agua y si a este vaso de un litro yo le pongo el litro exacto va a quedar rebosando va a quedar exactamente lleno a tope y ya no puedo hacer mucho con ese vaso porque cualquier movimiento que yo haga va a empezar a tirar agua no es decir va a empezar a hacerse un desastre y en el mundo digital eso es a lo que nosotros nos podemos referir como el clipping cuando estamos llegando a ese tope por arriba de ese tope comenzamos a hacer un desastre entonces el valor normalmente indicado para poder trabajar de con completa libertad no de volumen estamos hablando de menos 18 decibeles entonces eso significaría que desde nuestra fuente de sonido nosotros tenemos que ajustar su ganancia para que esté aproximadamente en esos menos 18 ahora hay que tener en cuenta algo una cosa es como les dije la ganancia o el volumen por ejemplo aquí yo podría mover esta perilla y a lo mejor lo coloco a menos 18 pero si yo lo reproduzco no va a estar en menos 18 porque no es lo mismo el indicador que está acá contra el análisis o lo que nosotros estamos escuchando es por eso que hay que confiar mucho en nuestros oídos y también en las herramientas de análisis muy bien y puede ser que a lo mejor su diseño de sonido originalmente haya sido muy fuerte o tal vez su diseño de sonido haya sido muy bajo entonces no nos debemos de fijar tanto en los números aquí en la parte de la ganancia sino más bien en el análisis que está hasta el final de la cadena en este caso como apague todos los efectos lo que estamos leyendo aquí en el máster y también en este indicador es pues ya el volumen final entonces vamos a ponerlo voy a subir aquí también en su diseño de sonido y vamos a mover alrededor de 18 le voy a ir bajando que lo sigo bajando lo sigo bajando yo tampoco tiene que ser algo así como que súper exacto pero más o menos ahí no podemos ver que hay unos picos que andan rondando los menos 18 entonces hay desde nuestra fuente yo ya lo he colocado a un volumen de menos 18 ahora vamos a pasar con los siguientes efectos que están en nuestra cadena lo tengo en el canal número 1 y tenemos una distorsión que es esta que está aquí arriba luego tenemos una ecualización después tenemos un compresor y por último tenemos esto que es balance vamos a ver por qué voy a encender los efectos o al menos todos los de la cadena y voy a quedarme únicamente con el primero de la cadena que es el que está hasta arriba es esta la distorsión entonces yo debo de ajustar el efecto de tal manera que yo obtenga lo que yo quiero de ese efecto en este caso yo quiero el nivel de distorsión adecuado para mi gusto y al final de lo que yo estoy aplicando en el efecto debo de ajustarlo para que el volumen sea equivalente a lo que tenía a la entrada es decir la ganancia a la entrada del plugin puede ser la que yo quiera no dependerá en este caso que tan fuerte lo quiera distorsionar o no y al final con el post gain lo voy a balancear de tal manera que yo pueda encender y apagar el efecto y aún así el volumen va a estar más o menos en el mismo nivel y se va a percibir como que no hay una gran diferencia al menos en cuanto al volumen porque el carácter si va a cambiar muy bien entonces aquí para que vean otra vez lo mismo de que ganancia y volumen es diferente yo puedo tomar la preganancia a lo mejor lo pongo hasta el tope y el post lo bajo que es lo que estoy obteniendo estoy obteniendo con una preganancia estoy dándole una ganancia para que entre digamos que muy fuerte a nuestro plugin se distorsiona y una vez que ya está distorsionado lo bajo para igualarlo no es lo mismo que si yo hiciera por ejemplo así este volumen el mismo que tiene el post y al post ponerle el mismo del que tenía el pregain porque ahí no estoy haciendo que la ganancia entre directamente a la distorsión entonces el plugin ni siquiera está distorsionando y con la salida pues está saliendo el sonido prácticamente limpio entonces yo tengo que seleccionar una ganancia donde comience a distorsionar como yo quiero digamos ahí y una vez que ya tengo eso lo voy a bajar para equilibrarlo con el volumen que tenía como lo hago pues bueno encendiendo y apagando el efecto ok ahí sigue estando un poquito alto lo voy a bajar aquí estoy confiando más en mi oído no estoy tanto fijándome en la medición más o menos ahí están equilibrados y es que bueno por la naturaleza de la distorsión los picos se ven en este caso recortados vamos a fijarnos ahora sí en la medición antes de esto estábamos alrededor de el pico no está menos 18 lo enciendo y el pico ya está hasta por acá abajo pero el volumen percibido sigue siendo más o menos el mismo entonces ahí estoy confiando en mis oídos lo que está cambiando acá es también algo conocido como el volumen RMS esto lo vamos a ver más adelante por eso por ahora confíen en sus oídos para equilibrarlo que el volumen que se percibe sea igual a la entrada que a la salida o con y sin el efecto ok una vez que ya hice eso voy a pasar con el siguiente plugin en este caso es la ecualización lo voy a encender ¿qué es lo que estoy haciendo? quite un poquito del ruido de abajo y también estoy poniendo aquí quitando algo de brillo vamos a ver todo lo de la ecualización más adelante por ahora lo único que queremos enfocarnos es en esto de poder equilibrar el volumen antes y después de cada efecto para que así no haya este engaño que nos da el volumen es un efecto psicoacústico cuando nosotros escuchamos algo que tiene un volumen más alto que otro sonido el cerebro nos engaña y nos dice el que tiene el volumen más alto suena mejor pero eso no es cierto entonces esta es una de las ventajas de hacer este proceso que el volumen no nos va a engañar y nos va a permitir decidir si lo que nosotros estamos haciendo con el plugin nos gusta o no y si lo queremos dejar o no o si tenemos que hacer alguna otra modificación entonces vamos a comparar aquí el volumen antes y después de la ecualización aquí está con la ecualización sin ecualización me da la impresión que con la ecualización bajó un poquito el volumen así que lo vamos a subir un poco más o menos por ahí ok vamos a ir con el siguiente efecto es un compresor igual no está haciendo aquí como que la gran cosa pero de nueva cuenta debemos de escuchar con el efecto sin el efecto y equilibrarlo para que el volumen sea equivalente creo que está subiendo un poquito vamos a bajarle acá muy bien entonces cuando yo lo hago con cada una de las instancias de efectos que yo tengo a lo largo de mi cadena va a llegar a un punto en el que yo puedo comparar ahí están con los efectos sin los efectos y también yo puedo aplicar en cualquier momento mute a cualquiera de la cadena y ver exactamente qué es lo que está haciendo ese plugin cómo lo está afectando y si necesito hacerle algo diferente ahora si de repente ustedes cambian el orden ahí van a tener que volver a hacer este ajuste de ganancia porque recuerden que el orden se importa estamos siguiendo una cadena entonces si por ejemplo yo pusiera la ecualización antes que es lo que estaría pasando que las frecuencias agudas ya no están entrando a distorsionarse que ya no estarán distorsionándose las frecuencias graves no es lo mismo que si primero distorsionó todo y después lo ecualizo a que si primero lo ecualizo y después lo distorsionó entonces el orden también es importante aquí el punto es que ustedes elijan un orden que a ustedes les gusta el resultado que da hagan este match de ganancias y eso con cada uno de los canales ahora hay algunos plugins que puede que no tengan un control de ganancia al final entonces para eso entra en juego este plugin sencillo yo sé que todos los dos deben de tener algo como esto simplemente es para controlar el balance y el volumen entonces si por ejemplo meten algún efecto que no tenga cómo controlar el volumen o la ganancia a la salida no si es que todavía tiene un otro efecto pueden insertar algo intermedio vamos a suponer que el ecualizador no tuviera un control de ganancia entonces pongo este intermedio lo hago para nivelarlo y ahora sí ya puedo controlar cómo está entrando hacia el compresor ok entonces por eso es que aparecía aquí y otra de las cosas por las que está esto al final de la cadena es lo siguiente debemos de tratar que el fader del mixer este no lo vamos a estar moviendo demasiado no se automatiza para nada porque esto es para construir un nivel estático en la mezcla vamos a ver más adelante y debemos de tratar que quede casi siempre por arriba de la mitad porque si bien nosotros podremos tener un nivel de mezcla hasta acá abajo y poderlo subir hay algo que se llama resolución y si ustedes lo ven por ejemplo aquí en la parte de arriba pueden ver que equivale un movimiento que yo estoy haciendo si yo por ejemplo hago algo como esto ahí lo he movido un decibel esta fue la distancia total que recorrió no más o menos la mitad del fader y solamente es un decibel si por ejemplo en la parte baja de la sección no de la del fader yo hago ese mismo movimiento por ejemplo aquí podemos ver en la parte de arriba estoy en menos 30 aproximadamente con cualquier movimiento por mínimo que sea ya no es un decibel por ejemplo si lo vuelvo a mover no la mitad del fader como habíamos visto hacia arriba ya no fue un decibel ya son seis entonces si ustedes procuran que el fader del mixer se mantenga en la parte superior tienen una mayor resolución lo que significa que pueden hacer ajustes todavía más finos con mucha mayor facilidad ahora para que el fader no se quede digamos que siempre en cero que es a lo que se conoce como valor de unidad pueden si quieren ponerlo un poquito más abajo por ejemplo menos 3 menos 6 para que así tengan rango para subir y bajar con una buena resolución yo sé que tal vez algunos se estarán preguntando a este momento por qué gastar tanto tiempo en hacer todo esto no de el match de ganancia si al final a lo mejor puedo agarrar el fader y lo pongo al volumen que yo quiero pues no vamos a ver un ejemplo aquí con un plugin perdón con un sonido tengo yo aquí esto que es un archivo de audio vamos a ponerlo limpio ok es una voz si yo quisiera por ejemplo procesarlo y que quede muy alto y que quede a más de cero decibeles y que entra a los plugins sería algo muy parecido como a esto si yo empiezo a subirle el volumen empieza a tocar los cero decibeles cuando yo me paso de los cero decibeles la señal se empieza a distorsionar comienza a recortar esos picos que están por encima de cero decibeles voy a ponerlo muy exagerado o sea y la señal está completamente destrozada y si después de esto yo digo ok lo voy a poner no sé en el canal número 2 y yo le bajo el volumen sigue sonando destrozada porque así venía la fuente de origen y no es lo mismo que si yo tengo un nivel saludable primero y más tarde yo lo subo al valor que yo necesite porque la señal sigue estando entera sigue estando íntegra no se ha recortado ningún pico y lo mismo pasa cuando estamos aquí hablando con los plugins si entramos por ejemplo primero a la ecualización y yo le pongo picos que estén muy altos y que pasen por cero decibeles al momento en el que los reciba el siguiente plugin es como si estuviera viendo eso como si ya estuviéramos entregándole una señal completamente distorsionada y no va a poder trabajar bien con eso y se va acumulando con los siguientes plugins entonces por eso es que es tan importante controlarlo a lo largo de toda la cadena de efectos y no solamente al final nada más con un fader un tip para terminar esto es que aquí estamos trabajando en este caso con síntesis y no hay mucho problema si lo estamos trabajando digamos a menos 18 y lo distorsionó y lo que yo quiera y al final lo subo mucho no hay problema porque de origen se está sintetizando solo lo que yo quiero en el caso de las grabaciones hay que tener mucho cuidado porque si ustedes lo graban un volumen demasiado bajo y no tienen un buen micrófono y una buena interfaz al momento en el que ustedes suban el volumen después de todos los procesos va a empezar a aparecer ese ruido ese como que se graba por la transformación de los transductores entonces en el caso de la grabación ahí sí hay que tener cuidado de no grabar tan bajo si sobre todo si no tienen un buen equipo ahí sí pueden no grabar menos 18 de hecho a lo mejor tratar de subirle un poquito dependerá mucho del equipo que ustedes tengan habrá que hacer algunas pruebas pero bueno simplemente teniendo en cuenta eso no que puede aparecer el ruido y al momento de procesarlo ese ruido puede irse sumando y puede llegar apareciendo pero eso solamente cuando trabajan con grabaciones en el caso de samples que ya fueron procesados antes o también de sintetizadores no hay mucho problema con eso muy bien eso sería todo por este vídeo espero que les haya gustado más adelante vamos a seguir viendo todavía otros tips de estructura de ganancia como leerlo como ajustarlo pero creo que eso es suficiente por ahora si les gustó este vídeo no olviden dejarme un like también los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones pueden visitar mi página allbytemusic.com donde además de mis servicios podrán encontrar samples, presets, plantillas, equipo y mucho más eso sería todo por este vídeo y nos vemos en la próxima ¡Gracias!